Bueno, hoy fue presentada ante un juez Yesenia Sánchez, la ex oficial de la policía escolar que enfrenta cargos por dispararle a su expareja, un oficial de la policía de Miami-Dade, Víctor Jorge, nos cuenta más, adelante Víctor. Yesenia Sánchez apareció dos veces frente a un juez con cargos relacionados con dispararle al oficial de la policía de Miami-Dade, Damián Colón. La policía nos dice que los dos tenían una relación romántica de siete años, ahora él está en el hospital luchando por su vida y ella está aquí detenida en la cárcel de Miami-Dade. Yesenia Sánchez en la corte el sábado después de confesar que le disparó a su ex novio, un policía de Miami-Dade, Damián Colón. En el cráneo, baleado en el cráneo. Sánchez ahora enfrenta varios cargos incluyendo intento de asesinato en primer grado, acecho y abandono de la escena de un accidente. La corte encontró causa probable y le prohibió a Sánchez acercarse más de 500 pies a su expareja. La policía dice que Sánchez había estado siguiendo a la víctima utilizando una aplicación, lo encontró en su casa y tuvieron una discusión. La policía dice que le disparó y luego se huyó. Estaban teniendo problemas en el pasado y obviamente ese problema se terminó así hoy. Los investigadores dicen que Sánchez manejó hasta la calle 45 y la avenida Palm, donde chocó con varios vehículos y luego salió del auto y huyó. La mujer fue arrestada en su casa en la calle 45 Este. La familia de Sánchez no habló con nosotros, pero los vecinos dicen que están en shock. Pero ese suceso yo nunca lo había visto aquí. Colón sobrevivió al ataque, pero todavía lucha por su vida en Ryder Trauma Center. Esto va a ser un proceso largo y estamos pidiendo que sigan rezando por él. Colón permanece en condición crítica, pero estable. En el noroeste de Miami-Dade, Víctor Jorge, Telemundo 51.